El periodo vacacional de verano es la temporada más alta de incidencia de accidentes en casa. De acuerdo a las estadísticas, las caídas representan el 70% de los accidentes domésticos seguidos por las quemaduras, cortes y envenenamiento. El IMSS reporta que más del 40% de los accidentes en el hogar ocurren en la cocina, mientras que un 30% suceden en la sala y los dormitorios. Los niños menores de 10 años y los adultos mayores de 60 son los más vulnerables a sufrir estos incidentes. Por ello el llamado a los padres de familia a estar atentos. Es por necesidad que mucha gente se va, pues tiene que dejar a sus hijos en casa, pero aquí las recomendaciones es dejárselos a alguien mayor, a una persona adulta que pueda estar al pendiente de ellos. El incremento de estos accidentes se atribuye a que durante el verano los niños pasan más tiempo en casa. La Secretaría de Salud en México subraya la importancia de implementar medidas de prevención para reducir estos riesgos. Tenerlos ocupados más bien, porque sí es cierto, nos llama la atención a que un encendedor, un cerillo, qué va a pasar, que muchas veces hacen pruebas o experimentos hasta con alcohol en el interior de sus viviendas. La recomendación para los padres de familia es la supervisión constante, seguridad en el hogar, la educación y la conciencia. Aprovechar los diferentes cursos que se abren durante este periodo para poder tener a los menores ocupados. Nosotros también como Cuerpo de Bomberos estamos haciendo esa invitación para el campamento a los niños, el cual pues nos ayuda mucho a nosotros transmitirle todo nuestro conocimiento como Cuerpo de Bomberos. La prevención de accidentes domésticos es posible, hay que crear conciencia ya que el periodo vacacional apenas inició y el regreso de clases es hasta el próximo 26 de agosto y los niños no deben estar sin supervisión. Claudia Gómez, Meganoticias.